Bueno, don Undarico, ayer usted ha hecho una exposición sobre la resolución de conflictos, pero a partir, digamos, de las experiencias que han tenido ustedes como organización y usted también específicamente como mediador. ¿Cuáles han sido las características de alguno de estos conflictos? ¿Podría mencionarnos alguno? ¿Y cómo se ha resuelto? ¿Qué es lo que han hecho para resolverlo? La verdad que nosotros nos sentimos una preocupación que siempre cada día se complica la cosa porque las demandas no se cumplen. Obviamente eso atrae a que tienen que llegar a una presión, a una movilización de personas o tomar bloqueos, ¿no? Entonces eso creo que amerita que las autoridades pertinentes, en este caso, que sea de agraria o de carreteras en el transporte o ABC, no cumple en este caso. Entonces creo que eso ha ido a presión, a bloqueos, tomas. Y en este caso puedo decir un caso, ejemplo, de Oconi, que tomaron el bombeo. ¿Dónde es Oconi? Está en el municipio Saipinas, provincia de Manuel María Caballero, que está entre el límite de Cochamba-Santa Cruz. El segundo punto de bombeo que existe desde el seducto hacia La Paz. Entonces ellos habían exigido que se cumpla el asfaltado de la carretera Comarapa-La Siberia, que son 46 kilómetros. Y había compromiso, que sí, que vamos a hacer, pero ya era demasiado, que ni el mantenimiento hicieron las que estaban las empresas adjudicadas para hacer. Entonces eso alcanzó, hubo accidente y estaba el carretero totalmente de un medio pozo, derrumbe. Eso provocó a que tenían que tomar el bombeo. Bueno, ahí yo estaba como autoridad, tuve que bajar inmediatamente con las autoridades de la ADC para poder subsanar y dar solución, porque ellos estaban dispuestos a hacer área. Y ahí ya tomaron todo, solamente le faltaba saberla. Y yo había conocido a las autoridades del gobierno, de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas, ellos estaban dispuestos a tomar, pero dijimos nosotros no, acá podemos resolver. Y entonces yo salí mediando, convocando a las autoridades, entonces convoqué y le hicimos un acuerdo. Pero el acuerdo, como digo, se hizo para 60 días, dar respuestas de que se va a hacer la falta del compromiso de hacer el estudio y garantizar el financiamiento, ¿no?, para poder resolver la falta. También no creo que cuál es el avance del proyecto también. Pero, mire, yo de todo tanto, como digo, el diálogo de los hermanos y los campesinos, ahí de lugar, las naciones existentes, las centrales, las subcentrales, sindicatos, alcaldes que estaban ahí, entonces hicimos todo. La federación, bueno, hay que resolverlo, porque eso es grave. Se acercelaron un gasoducto hacia la página grave. Podría llegar a pedazos. Pero nosotros, en aras de resolver, y no entorpe las cosas, pero aceptamos y acepté, porque al final también era un acuerdo, pero no una solución final. Y eso creo que ha pasado, no solamente en ese tipo de días. Siempre, yo digo, un ejemplo, antes que los predefestos que había, había un problema había, había una decisión administrativa, que era el tema agrario, firmábamos, y tenía un paquete asiliano de acuerdos, pero nunca se hacía. Entonces, esa metodología, parece, de poner acuerdos, nunca lo suena. Entonces, yo creo que hay muchas, yo por ejemplo digo en Santa Cruz, hay muchas cosas que nosotros, que había también Tomás, Segadelo, han quedado felices, yo digo, como dirigentes. Entonces, eso, cualquier momento puede realzarse, puede ser, porque no nos cumplen las autoridades. Y, hasta ahora te digo, la solución, para mí, el acuerdo final de firmas, no es la verdad de firmas. Pero sí levantar el intermedio, el sacrificio de los compañeros que están con hambre, pasen frío, trasnoche, dejan su trabajo, eso sí podemos, hacemos eso, pero el final de la necesidad de la comunidad, o del pueblo, o de la demanda, no se va a hacer. Creo que ahí hay que ver que los autoridades tienen que saber cumplir, porque, obviamente, las autoridades cambian, y resulta que el otro, se hace el que no conoce, no sabe, entonces queda al olvido. Cuando van, no conocían, dicen, las mismas autoridades locales, de esta agiligencia, entonces, ¿qué van a pasar? Entonces, ellos dicen, firmamos, para que se cambie los autoridades, porque no hay nada. Entonces, yo creo que eso no puede ser. Yo creo que aquí, debe haberle los compromisos, de saber cumplir lo que han hecho los autoridades, porque debe asumir el nombre de responsabilidad, pero no lo hace. Y en las alcaldías también, lo mismo pasa. Hay, el alcalde ha afirmado para hacer un proyecto, para hacer un proyecto productivo, firma, acuerdo, con pompas, con todo lo que se hace, llega el otro alcalde, cero. Esas cosas no puede haber, y eso no preocupa, y eso, acá está cargando, y va a seguir cargando conflictos desde el municipio, de las gobernaciones, y de ministerios. Entonces, lo vemos yo como ordenación, que ha visto eso, aunque, todo Santa Cruz y Bolivia, puede haber un conflicto simple, que es el cumplimiento de las autoridades. O si no, cuando se los convoca, a esas reuniones, uno asiste. Y que yo hice cinco partes, para dar una solución final, resulta dos o tres. Y cuando hablamos, volveremos, buscan razones, que no podían, y que no van a poder hacer, pero se quedan. Entonces, hay una faltería, de compromiso, de decir, bueno, esto se cumple, si han hecho tres, de las necesidades, los dos que no estamos, los vamos a someter, y los vamos a cumplir. No hay, no hay tanto de esas cosas, entonces, queda burlado. Yo siento eso, entonces, eso es lo que da, como digo, a una creación de record, o sea, de crear, ya por esa fecha, de la gente que dicen, bueno, aquí tomamos, toman como de él. Por esa acción, está tomando. Lo cierran, alcalde hacen amanecer, ahí en los bastos, y en los tales dicen, pero no, por esa situación, no porque quieren, sino porque han sido objeto de burlas, en los acuerdos, en los cumplimientos, o bueno, al final, también, los otros tres, no bien, no le dan importancia, como si fuera. y en eso, y por finalmente, yo diría así, en nuestro país, no hay, no hay ninguna intuición pública, de que tengan, esa, esa unidad, de resolución, del problema, de prevención. Siempre se va, cuando al hecho, de decir, de quien, dice que hay conflictos, de quien hay muertes, de quien quiere mover, la parte judicial, policial, dirigente. Porque los problemas, podríamos hacer, en el momento, que se crea, que no es cumplimiento. Ahí, diversas unidades agrarias, o del ministerio, debían resolver, ahí, pero no llegar, que entre, en las semanas de bloqueo. ¿El viceministerio, de coordinación, con movimientos sociales, no cumple ese rol? No, yo diría, muy, está en el palacio, por eso, ahí, y no está, Debía ser mucho más, coordinando. El problema, es que sí, si sigue a un departamento, en la provincia, debía estar asustándolo. Se atrae, se acumula todo, y eso, entonces, está creando rencor. En este sentido, ¿qué mensaje daría, a las personas, o al gobierno, o a la gente, o a las organizaciones, para poder, tal vez, prevenir este tipo de conflictos? Creo que la línea va, por lo que dijo, ¿no? Que se cree una institución, que pueda prevenir conflictos, por parte del gobierno, o tiene alguna razón. Sí, precisamente, mire, en este momento, estamos trabajando, con la propuesta, de la reforma agraria, y el problema es, siempre, el tema agrario. Y eso, entonces, su propuesta, es que siempre, que se debe haber, una unidad nacional, de prevención, temprana, como decimos, o de prevención, de resolución de conflictos. Debe haber, no solamente, no solamente todos los agrarias, en las departamentales agrarias, en otros ministerios, de transporte, otros, debería haber, expresamente, para resolver su problema, y no se le echen cuando tiene que llegar a movilización. Entonces, si vamos a seguir a ese paso, vamos a tener, vamos a conflictar mucho más. Yo he visto ese vacío, que no hay, esa unidad, ese personal especializado, para resolver el conflicto. Y no cuando ya, acaso, como digo, cuando había el incendio, cuando decimos, recién vamos a apagar, como bomberos, y hay varios quemados ya. Yo creo que, uno puede estar, antes de que comience el fuego, debía estar ahí, en la otra. Y yo creo que carece, nacionalmente, nuestra política boliviana, esa unidad. En todo sentido. Laboral, también, como digo, no le pagan, no le resuelven, tienen que entrar a esos obreros, a hacer huelga, a tomar su gente, a estar en semana, en huelga de hambre. Esos son, que debían ser unidades. El Ministerio de Trabajo, debía tener. Entonces, y yo digo, ahora en este caso, nosotros campesinos indígenas, hay coordinador social, en el tema agrario, de ellos. Y estamos proponiendo, que se debe hacer, incluir, esa situación nacional, totalmente, para resolver. Si tenemos eso, yo creo que, vamos a evitar los problemas, vamos a ir en paz. Pero si no, no tomamos ese ángulo, siempre vamos a tener ese problema, vamos a llegar a huelgas, como digo, semanas, como hablaban anteriormente, en lo que yo creo, que es la paz. No hay ni huelga, ni nada, ni combustible, ni dónde viajar. Entonces, no estamos viendo la realidad social, de lo que es las necesidades. No podemos atraer 20 años en problemas. Eso, falta de experiencia, de conocimiento, o no sé, o no le dan importancia, porque los conflictos son los peores, pero sí. eso yo invoco a ustedes, hermanos, autoridades, que se debe hacer esa unidad, en todos los ministerios, en todos los ámbitos laborales, públicos, que existen, para resolver, de prevención, totalmente. Con eso, vamos a estar seguros, resolviendo a tiempo, y la gente va a estar satisfecha. Pero si no hay eso, vamos a llegar a confrontar, pueblo, ciudad, autoridades, policías, a que hagan muestras. Vamos a creer que es momento de prevención, y poner, quizás, esa solución, anticipada, para evitar, mayores pérdidas, o consecuencias, honestas, que puede haber en nuestra sociedad, boliviana. Gracias.